La música es vida y lo que nos la tiene vivos A veces llorábamos, reímos, bailamos Pero todo esto lo hacemos con el corazón Bienvenidos al corazón de la música Esto es un álbum hecho por mucha gente Eso no es para pegarme, solo es para disfrutarlo Corazón, escúchame Jumping, happy, eating, happy, living, happy Running, happy, walking, happy, sleeping, happy Music is the only thing that makes me happy Jumping, happy, eating, happy, living, happy Running, happy, walking, happy, sleeping, happy Music is the only thing that makes me happy Mala vibra aquí no se recibe Me siento con la 10 como el pibe Con la música yo me siento increíble Con esto es preso, por eso se escribe Hey, me siento como el jazz en los 90 Siente la música si tenga 60 Siente lo fresh como si fuera una menta Sonría, parça, si no tenga pa' la renta Sigo disfrutando, rapejando, caminando, improvisando De los problemas yo me sigo olvidando Escuchando cancer, pero que me pones a pensar Tirar cosas que en la mente no puedes alcanzar La música es el GPS que me vino a guiar Me siento como un pintor cuando se sienta a pintar Con la música yo puedo reprecer Con la música yo puedo disfrutar Hay situaciones que me ponen a pensar Y la música me hace olvidar Con la música yo puedo reprecer Con la música yo puedo disfrutar Hay situaciones que me ponen a pensar Y la música me hace olvidar La música no tiene barreras Dímelo Puerto Rico H20PPR This is music This is music This is music La música es alegría Y te cura las heridas La música es alegría Y te cura las heridas En el cuarto a veces estoy llorando De los problemas yo me la paso pensando Héctor Labo me la paso escuchando La música me cura, me está sanando Héctor, René, Frank y mi pai La música es hermosa como el sky A los problemas yo le dije bye Sin necesidad de nada malo yo me siento high This is music Costa Rica This is music Chile This is music Perú This is music Venezuela La música es alegría Y te cura las heridas La música es alegría Y te cura las heridas The music is playing and I can't stop my feet Cause we're already dancing to the rhythm of the beat You gotta hold on Cause we've taken a flight And we will never stop until we're way out of sight The only thing that matters is the love you feel within Always reaching for the stars No more time for personal sin Accept the unexpected and vibrate with the light Cause we will never stop until we're high up in the sky Todos estamos conectados Todos estamos conectados Y la música es la mejor forma para conectarnos Para Latinoamérica y el mundo entero El álbum corazón Desde la cueva de Bridge Desde la cueva de Bridge Desde la cueva de Bridge Ese es el Danny